Señores, yo no sé para ustedes, pero para mí, en menos de dos minutos vos no podés tirarte una plancha de la manera que se la tiró Malagón Esto no se hace ni en los récord Guinness, pues Desbaratás toda posibilidad, cualquier idea que pueda tener el equipo, el técnico Idea que con ver cómo para el equipo Osorio, con ver con los once que arranca Diría uno, bueno, ¿qué es esto? O supuestamente no se habían acabado los inventos, aproximadamente siete cambios Hace Osorio nuevamente y nos hace recordar, entonces, ese América en el que estaba inventando No que ya teníamos una base, no nos venía funcionando, pero bueno, olvidémonos de eso Porque a lo mejor había algo que se podía haber trabajado y hay que darle el beneficio de la duda Porque veníamos mejor con siete, con ocho los cambios que fueran, démosle el beneficio de la duda Pero qué se puede esperar cuando en menos de dos minutos llega un jugador irresponsable Y qué mal por Malagón, porque venía haciéndola bien y hace un cagadón de los que hizo Sin embargo, en el primer tiempo, con todo, mejor dicho, todo el partido con un jugador menos Tratamos de hacer las vainas Con un Tolima que sabemos que es un Tolima muy peligroso Que es un equipo que por momentos parece que no atacar y parece león dormido Que no hace nada Pero cuando menos piensa, te vacuna y te acaba Y lo hicieron Porque América, si bien con los diez, trataba, tocaba, con las líneas muy cerquitas Desafortunadamente con un frente de ataque muy flojo Y que uno de los que habían puesto como referencia para llegar un poco más a acercarnos que cierra Pues le toca atrasarse un poco más para poder cubrir y volver a armar por lo menos esa figura Que íbamos a tener en la mitad, o por lo menos la figura que tratábamos de tener en el medio campo Entre toque y toque y oportunidades y tratando y tratando Le salió un Alto Lima, salió rápido como sabe, nos cobraron y sáquela Y sin embargo, podríamos decir, no estamos tan mal del todo Por como estamos y por el rival Y al segundo tiempo salió Sorio con la suya Y creo que hubiera salido con esa mejor y tira entonces a Quiñones Y entonces tira Ramos ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hicimos eso? No sé si sería locura mía en el momento en que sale Malagón O que lo sacan Y derrumba todo ¿Por qué no metemos todo al azador de una vez? Se trató, pero no nos alcanzó Por ahí tuvo, creo que fueron dos opciones clarísimas Que tuvo Ramos, que no sé cómo no la metió Dios mío Y que al final lo único que se vio América fue Un América descompensado Lento, sin ideas Frente a un Tolima muy seguro que después del penalti Que nos marca Simplemente sigue haciendo lo mismo Jugar tranquilo Esperar algún error Que por cierto casi nos meten la tercera Y ya Ya lo tenían acabado Ya lo tenían listo Fuera suficiente Pero realmente más que análisis desconcertado Por lo que pasa con Malagón Que a lo mejor diría Bueno, ¿Y qué diferencia hubiera hecho? Bueno, no sé si hubiera servido Si no hubiera servido Si hubiéramos ganado No hubiéramos ganado Pero por lo menos hubiéramos dicho Peleamos Con 11 Peleamos 11 y 11 Pero todo el partido fue con 10 Con uno menos Y sobre todo por el rival Todavía no estamos muertos Se complica obviamente Por lo menos hubiéramos sacado un punto Porque sabemos que es complicado Pero hay que ir a hacerlo de nosotros Nuevamente visitante contra Alianza Espero que dejen mucha enseñanza Y que el pico que estábamos teniendo así Ok, hizo así Pero que vuelva y suba Los leo en la caja de comentarios muchachos Triste Bye